Muy bien, nos encontramos con el señor David Vivas, que fue elegido como la figura del partido, el equipo Estrella 22. Te damos tu food card, la vamos a personalizar en los próximos días. ¿Cómo te sientes, David, de haber quedado como la figura? Tu equipo ganó dos tantos por uno y están un poco más tranquilos ya con estos tres puntos asegurados. Primeramente lo doy gracias a Dios por esta oportunidad, a los muchachos que me han dado la confianza y me siento muy alegre por lograr este triunfo, más por los muchachos, por el presidente que se ha dedicado a ayudarnos, a apoyarnos por todo esto y a darle con todo, a seguir por el objetivo que es quedar campeón y eso es lo que más queremos todo el equipo. Has visto que tu dirigente, tu cuerpo técnico se preocupa muchísimo, están muy pendientes, tienen el campeonato entre ceja y ceja, se ve que se están esmerando bastante. ¿Cómo se preparan durante la semana? Nos preparamos haciendo, practicando todos los jueves, un entrenamiento como para conocernos mejor y hacer un juego o algo para practicarlo en el partido, que es importante, pero de ahí seguí adelante, como se lo dije, darle lo que más quiere el presidente, quedar campeón y hacer la copa a su casa y ese es el mero que yo hago por cada día, cada partido, cada partido. ¿Quieres enviarle algún saludo a alguien? Sí, sí, un saludo primeramente para mi madre que siempre me está apoyando, para mi hijita y para toda mi gente que me apoya de lejos, mi gente de casa, los muchachos y agradecerle todos los días a Dios por esta oportunidad. David, ayúdanos con tu firma aquí en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. Muy bien, ahí veíamos a la figura del partido. Gracias. 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 Gracias.